Música Me da muchísimo gusto participar con ustedes en esta videoserie para Guadalupe Radio y todas sus plataformas. ¿Cómo están? Yo soy el padre Gerardo de la Rosa. Vengo a ofrecerles el siguiente tema, unas reflexiones a lo largo de toda esta videoserie sobre ese consentimiento matrimonial que un día hicieron ustedes dos. Me estoy refiriendo a los votos, los votos que se juraron, esposo y esposa, se juraron un día ante el altar de Dios nuestro Señor y delante de todo el pueblo, delante de la asamblea de Dios nuestro Señor. Este consentimiento es verdaderamente importante. Tan es así que lo debemos de llevar bien, bien escrito en el corazón. Es algo que tiene que estar ahí presente todos los días de tu vida porque todo el matrimonio se concentra aquí, en esta oración, en este consentimiento, en estos votos que un día se hicieron ustedes dos. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de casar a una pareja, hoy ya felices papás, el cual previo al día de la boda les pasé precisamente este texto, que ahorita lo vamos a rezar juntos si quieren. Les pasé este texto para que lo reflexionaran, lo meditaran. Llegamos el día de la boda y comenzó él haciendo sus votos, dándole esa promesa a ella. Tuve que ponerle una tarjetita para que lo leyera y no se le olvidara, pues es una oración que tiene que decirse tal cual está escrita por la iglesia. Hasta nervioso se puso. Le sudaban las manos. Cuando le tocó el turno a ella, mi sorpresa fue que tomó el micrófono, se le plantó frente a él, mirándole a los ojos y con el corazón le dijo, Yo te acepto a ti como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero se le plantó, se lo dijo a los ojos, con el corazón y me llamó muchísimo la atención porque esta mujer, hoy mamá, realmente había entendido la importancia de este consentimiento. Porque se estaba dando en ese consentimiento a ella misma, a su esposo. Es esto lo que hacen los esposos cuando se casan. Es esto lo que hacen los esposos cuando se dicen el uno al otro, yo te acepto a ti, etcétera, etcétera. Hasta que la muerte nos separe. La importancia de este consentimiento matrimonial es alta. Esto es algo serio. Y es por ello que les digo que todo matrimonio debería de poner este consentimiento pegado ahí en el refrigerador, pegado ahí en el espejo donde se miran todas las mañanas, para recordarlo y principalmente para esto, para renovarlo. ¿Por qué luego nos encontramos con matrimonios a veces aburridos, despistados, cansados, a veces ya sin ganas? Porque probablemente se han olvidado de lo que un día le dijeron a su esposa, a su esposo en este consentimiento matrimonial. Es por ello que a lo largo de toda esta videoserie quiero ofrecerles unas reflexiones para Dios quiera alcanzar a ver la profundidad y la importancia de su matrimonio. Porque además viene luego la familia, los hijos, mamá y papá tienen que estar de manera tan estrechamente unidos que nada los pueda separar. Porque tienen un deber sagrado ante sus hijos de formarlos para llevarlos a Dios nuestro Señor. Y un deber sagrado entre ellos de amarse, de cuidarse, de respetarse todos los días de su vida. Efectivamente hasta que la muerte los separe. Yo quiero con estas reflexiones ayudarles matrimonios a que eso que se dijeron el día de la boda, el día que se casaron, lo hagan verdad. Y si lo tienen por ahí, vayan desempolvándolo, búsquenlo para irlo siguiendo ustedes y yo. Y así podemos despertar nuevamente todo el valor que está ahí, en ese consentimiento. Este consentimiento matrimonial comienza de la siguiente manera. Seguramente ya lo tienen por ahí escrito y lo tienen a la mano. Dice, yo te acepto a ti. Vamos a la primera palabra, yo. Porque es bien importante, ese yo precisamente eres todo tú. Tú, toda tú, todo tu yo. Todo lo que tú eres, te ofreces en este consentimiento matrimonial. Te has ofrecido en este consentimiento matrimonial. Yo. Empezando por tu cuerpo. Efectivamente. Quiero hablarles así, bien clarito. Tu cuerpo, con tus medidas y con tus tallas. Porque eres tú que te ofreces a ella. Eres tú que te ofreces a él en tu cuerpo. Eso significa yo. No solo tu cuerpo. También tus sentimientos. Porque es algo grande los sentimientos. Forman parte de la persona. Todo lo que sientes, todo tu vivir interior, es de él, es de ella. Te has ofrecido en ese yo, te estás ofreciendo en el matrimonio. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus capacidades, también entran dentro de ese yo. Tus capacidades de hacer las cosas, tu capacidad para amar, tu capacidad para perdonar, tu capacidad para trabajar. Todo eso eres tú. Tus cualidades. Eres bueno para trabajar, para ser cariñoso. Eres buena para cocinar, para atender a tu esposo. Toda esa eres tú. Es tu yo. Tus afectos. Son bien importantes también. Entran dentro de ese yo. También, ¿por qué no? Tus defectos. Porque no hay que olvidar. Somos humanos y tenemos defectos. Quién más, quién menos. Quién en una cosa, quién en otra. Pero todos tenemos defectos. Y están dentro de ti. Están dentro de ese yo. Y no solo tus defectos también. Tus limitaciones. Hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no sabemos cómo. También en esas te estás ofreciendo a ti. Pregúntate sobre tus anhelos. Porque también tus anhelos eres tú. ¿A qué le tiras? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Por qué te casaste? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? Tus objetivos. Tus deseos. Tus anhelos. Todo eso eres tú. Todo eso eres tú. Y cuando dijiste yo, comprometiste todo esto. Además, también comprometiste tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque todo eso eres tú. Le entregaste a él, le entregaste a ella tu pasado. Por eso no hay misterios en el matrimonio. No hay nada escondido en el matrimonio. No hay nada secreto en el matrimonio. Está todo el pasado abierto. Porque eres tú. Y cuando dijiste yo, lo abriste. Ese pasado. Ese presente. Esa situación actual por la que estás pasando. Que él, que ella lo sepan. Para que te ayude. Para que te conforte quizás. Para que te aliente. Para que te ilumine. Y también en ese yo, pusiste tu futuro. Todo esto, vean qué maravilla. Qué increíble. Es poner todo tú, todo lo que eres, ponerlo para la otra parte. Consagrarlo a la otra parte. Ese es todo tu yo. Y también dijiste, yo te acepto a ti. Igual, con las mismas deficiencias, errores, defectos. Porque no te casaste con alguien perfecto. Todo lo contrario. Somos imperfectos. Y te casaste con su historia. Te casaste con su pasado. Con su presente. Con su futuro. Te casaste con su personalidad. Ese te acepto a ti. Es también, te acepto con tu manera de pensar. Con tu familia. La familia política. Te acepto así como eres, como caminas, como hablas. El color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu cabello. Eso significa, te acepto a ti. Te acepto a ti también, probablemente con alguna enfermedad. Te acepto a ti con las sorpresas que nos vaya dando la vida. Te acepto a ti hasta que la muerte nos separe. Yo te acepto a ti. No se pierdan el próximo capítulo. Vamos a continuar hablando sobre este consentimiento matrimonial. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.